Bueno, muchas gracias. Y bueno, os voy a decir unas palabras. Las primeras, como no puede ser, de agradecimiento. Y empiezo. No puedo por menos que, por tanto, que darlos a todos las gracias por la confianza que, de nuevo, habéis depositado en mí, poniéndome al timón de una de las instituciones que más ha aportado al proceso de transformación de la red diaria de nuestro país. Como habéis visto en el PIN, 70 años de historia tiene esta aportación. Hace seis años que asumí por primera vez la presidencia de la asociación. Lo hice con ilusión, os lo reconozco, porque si no, pues no hubiera sido así. Y esa ilusión me ha llevado otra vez aquí, ¿no? Pero bueno, lo hice, y lo repito, consciente de la responsabilidad que contraía en aquellos momentos por las circunstancias de especial complejidad que había. La crisis económica reciaba, como sabéis, con crudeza en nuestro sector y había dejado un buen número de damnificados en el ámbito nuestro y en otros muchos sectores económicos. Y afronté entonces el reto como un ejercicio de transición hacia la sostenibilidad de la asociación, trabajando por superar, con vuestra ayuda, los delicados momentos atravesados y seguir progresando en el uso y defensa de la carretera y también, y cómo no, de los intereses institucionales y económicos de nuestros asociados. Ni que decir tiene que han sido, como bien sabéis, unos años difíciles durante los que todos, sin excepción, asociados, consejeros, estaf ejecutivo, empleados, proveedores, colaboradores, hemos echado el resto para lograr sortear la tormenta, estabilizar el barco y continuar la travesía. Por ello, quiero que estas primeras palabras que pronuncio como presidente, recién derratificado por vosotros, estén dirigidas a todos ellos. Como gesto, también, de reconocimiento y agradecimiento por el esfuerzo realizado y la responsabilidad que hemos compartido. Bueno, pues, llegados al día de hoy, comenzamos una nueva etapa en la AEC. Y la casualidad ha querido que coincida con el inicio de un nuevo año y de una nueva década. A priori, pudiera parecer que los años 20 del siglo XXI, poco o nada van a tener que ver con aquellos felices 20 de las películas o de la pasada centuria. Porque os recuerdo que en esa década se produjo lo que resultó ser una de las mayores revoluciones en la transformación de la red principal de las carreteras españolas. Es bueno recordarlo. Me refiero al programa de carretera, el denominado Circuito Nacional de Firmes Especiales, que entre 1926 y 1930 dio lugar a la mejora de 7.000 kilómetros de carreteras básicas para el transporte generado por el desarrollo industrial y minero que en aquel momento, afortunadamente, tenía nuestro país, aprovechando nuestra situación privilegiada en la Primera Guerra Mundial. De esta mejora, consistente en la construcción de pavimentos especiales utilizando las técnicas de alquitranado y riesgos asfálticos sobre Macadam, en su mayor parte, se aprovecharon también la exposición iberoamericana de Sevilla y la Internacional de Barcelona de 1929. Bueno, pues al final del plan, nuestra red estatal era reconocida como una de las mejores de Europa y España había pasado a ocupar el quinto lugar europeo en parque automovilístico. Sin embargo, lo cierto es que, como en ese conocido periodo de prosperidad económica, se da hoy también, entiendo yo, un escenario propicio para el crecimiento, con grandes retos que vamos a tener por delante y, como no, oportunidades muy singulares también por delante nuestro. Y me voy a referir solo, en este sentido, a cuatro grandes líneas de trabajo en las que, seguro, vamos a tener que trabajar y profundizar en los próximos cuatro años. En primer lugar, todo apunta a que el nuevo Gobierno, atendiendo a su planteamiento programático y a las decisiones adoptadas durante los meses que ha estado en funciones, principalmente la no renovación de las concesiones de las autopistas de peaje, cuyo periodo concesional ha vencido, y al levantamiento definitivo de las barreras, va a poner sobre la mesa el debate sobre el pago por uso de las infraestructuras diarias. Así puede deducirse de las palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante su toma de posesión el pasado lunes 13 de enero. Hablaba el ministro de la aprobación de una gran ley de movilidad que estará llamada, entre otros asuntos, dijo textualmente, a resolver las inconsistencias del modelo viario y a avanzar en la sostenibilidad financiera de las infraestructuras del transporte. Sin duda alguna, el debate del pago por uso representa una interesante oportunidad para la ECE y sus asociados. No en vano, llevamos tiempo haciendo un llamamiento a la necesidad de abrir una reflexión general sobre el modelo de financiación de la conservación de las carreteras en España, asociado a un análisis también inaprazable de la fiscalidad del transporte. En segundo lugar, el pasado diciembre presentamos el estudio análisis de la relación entre el estado de conservación del pavimento, el consumo de combustible y las emisiones de los vehículos, en el que han colaborado la plataforma Ponlefreno del Grupo de Comunicación A3 Media y también Mercedes-Benz. Según las estimaciones realizadas, que se han basado en pruebas reales con vehículo ligero y pesado antes y después de repavimentar una vía, la principal conclusión es que mejorar el estado de conservación del pavimento de aproximadamente la mitad de nuestra red viaria permitiría reducir las emisiones de CO2 en un millón seiscientas mil toneladas al año, equivalente a lo que emite el tráfico de la ciudad de Madrid durante ocho meses. Mediante un comunicado de prensa difundido el 11 de diciembre, pusimos estos datos en conocimiento de la opinión pública con una importante repercusión mediática, supongo que lo pudisteis comprobar, lo que sin duda nos lleva a pensar que estamos ante una nueva e interesante línea de trabajo que podemos enmarcar dentro de los compromisos adquiridos por el Gobierno con el recientemente anunciado Pacto Verde Europeo, por el que la Unión Europea persigue convertirse en el primer continente climáticamente neutro en 2050. En tercer lugar, como todos sabéis, la asociación lleva décadas trabajando en el campo de la seguridad vial, lo que nos ha convertido en una voz acreditada en la materia, tanto en nuestro país como internacionalmente. Estamos, por ello, muy bien posicionados con vistas a las posibles líneas de acción que se generen en el escenario de la década 2020-2030 de Naciones Unidas, cuyos objetivos basados en el concepto sistema seguro se van a definir en la tercera conferencia ministerial mundial sobre seguridad vial que va a celebrarse en Estocolmo los próximos 19 y 20 de febrero. Recordaros que el sistema seguro pone el acento en las actuaciones sobre la infraestructura y el vehículo para reducir los accidentes de tráfico. En cuarto lugar, la apuesta de la ECE en el campo de los desafíos de la movilidad del futuro va a materializarse con la inminente creación del foro Smart Roads que os anuncio en este momento que se propone generar debate y sinergias en torno a la adecuación de la infraestructura y su equipamiento a la movilidad autónoma. Tecnologías para la implantación de políticas de pago por uso o servicios de valor añadido alineados con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, entre otros interesantísimos campos de trabajo. Y todo ello sin menoscabo del impulso continuado que seguiremos dando a líneas de actuación emblemáticas de la asociación, como el Simposium Biodeal, la Semana de la Carretera, que, como sabéis, ha recibido un importantísimo espaldarazo de todo el sector en su última edición, la trigésima, celebrada en octubre pasado en Santiago de Compostela, y el informe sobre necesidades de inversión en conservación, del que este año presentaremos nuevas conclusiones. Este año nos toca presentar el trabajo que hemos hecho en agosto del año pasado sobre cómo está nuestra red diaria. Y, por supuesto, ahondando en la colaboración institucional a través de dos foros ampliamente consolidados, que nos sentimos orgullosos de ellos, en los que han nacido y crecido significativas aportaciones técnicas y de conocimiento. Me estoy refiriendo a la Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales y al Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. Todos somos conscientes de que estamos ante una nueva realidad. Hemos superado una etapa dura y nos enfrentamos a otra que se presenta a priori ilusionante, como he dicho. Esto no quiere decir que no nos encontremos con dificultades, pero estamos dispuestos a asumirlas con entusiasmo, compromiso, un discurso riguroso que siempre hemos pretendido hacerlo y, sobre todo, con confianza en una institución que, pese a que acaba de cumplir 70 años, vamos a pelear porque todavía tenga mucho camino que recorrer y mucho que aportar a la sociedad civil. He querido que todo ello se refleje también en el equipo de gobierno que va a dirigir a la asociación durante este nuevo mandato, incorporando, como luego veréis, cambios sustanciales en el Comité Ejecutivo que, avanzando en la agenda de la reunión, os voy a proponer. Cambios que pasan por perfiles que combinan responsabilidades técnicas e institucionales, conocimientos, esas responsabilidades también al más alto nivel, renovación generacional también, como no, incremento de la presencia femenina. Así mismo, me ha parecido importante abrir los comités y grupos de trabajo de la ECE, tanto los de carácter técnico como los que tienen una función institucional, a la participación de todo el Consejo Directivo, de manera que las presidencias de estas comisiones puedan ser ostentadas por cualquier consejero, sea o no vicepresidente de la asociación, requisito que se estableció en la legislatura precedente y que aquí, humildemente, digo que cometí un error que hoy puedo, afortunadamente, subsanar. Gracias a vuestro voto para que siga otros cuatro años. Y concluyo esta intervención reiterando el mi agradecimiento por vuestro apoyo incondicional a mi persona y a la asociación de la carretera. Espero estar, de verdad, a la altura de vuestras expectativas y me pongo, desde este momento, a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. 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 Gracias.